Otro partido de los equipos antioqueños es Río Negro frente a Envigado en el Estadio Alberto Grisales. Allí se enfrentarán el último que es Río Negro y Envigado que está peleando la posibilidad de entrada a los ocho. Río Negro Águilas pasa por una difícil situación en la tabla, ser último en la liga. Pocas veces le había pasado al equipo del Oriente, hoy reciben a Envigado en su casa. Sí, va a ser un partido importante con una responsabilidad creo que mayor a la de los otros. Nosotros debemos empezar a sumar, hacerlo con inteligencia, con responsabilidad. Para Envigado las situaciones distintas, los naranjas con una victoria quedarían cerca de la tabla de los ocho primeros. No, creo que son duelos directos, más que toda la tabla del descenso por lo que se juega que es un clásico joven de Antioquia. Entonces hay que ganarlos. Volver a ganar en casa donde fueron fuertes el año anterior en la consigna de Río Negro a partir de hoy. Dos situaciones distintas, Río Negro es último y Envigado por llegar a los ocho primeros y salir de la zona del descenso.